El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 10 ¡Soltadme! Elizabeth intentó respirar, pero tenía la pesada palma de un hombre sobre la boca, acallándola con el olor de la tierra y la carne. Con pánico intentó darle una patada para soltarse, pero su captor la sostuvo con aterradora facilidad. Al otro lado del patio estaban bajando a Sara de su caballo tirándole del cabello. —¡No están aquí! —oyó decir a otro de los hombres que la rodeaban. —¡Ha desaparecido! Junto a la puerta todo eran gritos y movimientos caóticos. Vio a Violet arrodillada junto a la mujer llamada Duval. Aquello estaba mal. Violet no se arrodillaría. Violet lucharía. —¡No! —gritó Elizabeth. O lo intentó porque la palabra sonó amortiguada. Mientras volvía a atravesar la puerta, él lo único que pensaba era en que Sara era una estúpida que no sabía montar a Lady Bird. No podías tensarte o tirar de las riendas cuando Lady Bird estaba asustada. Tenías que relajarte y mantenerte tan tranquila como fuera posible. Iba a decírselo a Sara, pero entonces los hombres la rodearon. La bajaron de Nell y la puerta se cerró, trayendo consigo la horrible sensación de que habían quedado aisladas allí. —¡Levántate, Violet! ¡Levántate! Pero Violet no se levantó. Había algo en la señora Duval que la estaba deteniendo. —¡No han desaparecido! —dijo la señora Duval. —¡Han ido a alguna parte! Algunos de los hombres habían llegado hasta la puerta y la habían atravesado sin sufrir daño hasta la ciénaga desierta que había al otro lado de la muralla, donde miraron a su alrededor con confusión. —¡Hermano, descubre a dónde han ido! —dijo la señora Duval sin apartar los ojos de Violet. —¡Hermano! Un hombre apareció delante de Sara. Tenía el mismo cabello oscuro, pero en su caso los rasgos fuertes estaban atravesados por tres marcas de garras, cicatrices que bajaban en diagonal por su rostro. Llevaba un bastón y se apoyaba en él al caminar, algo que hacía con una pronunciada cojera. —¿Tus amigos dónde están? Como Sara no contestó, le golpeó la cara con el bastón. —He preguntado dónde están. —Sara no habló. Se acurrucó sobre sí misma. Elizabeth cerró las manos en pequeños puños. —¡Levántate, Violet, levántate, levántate! —¿Estás protegiéndolos? Ellos te dejaron aquí. La golpeó de nuevo. Sara emitió un sonido de dolor, pero no habló. —Dímelo. —¡Oh, te prometo! —levantó el bastón. —¡Déjala en paz! Elizabeth clavó los dientes en la mano que le tapaba la boca y le dio un pisotón a su captor. —¡Ah! —soltó el hombre. Aflojó la mano lo suficiente para que la pequeña se zafara. —¡Para! Elizabeth corrió hacia el hermano de la señora Duval y lo golpeó con los puños. —¡Deja de pegarle! La única reacción del hombre fue una palabrota, así que le quitó el cuchillo que había bajo su chaqueta negra y se lo clavó en el muslo. Él maldijo de nuevo, agarrándose la pierna. —Pequeña. Elizabeth siguió blandeando el cuchillo mientras el hermano de Duval se hacía un torniquete con los dedos, entre los que emanaba la sangre. —¡Que alguien se ocupe de ella! —ordenó. Y Elizabeth no tenía ningún plan después de eso, pero quizá Violet se levantaría. Quizá los demás regresarían. Quizás hará... Un disparo como el sonido de una rama al quebrarse. Todo se detuvo. En el silencio que siguió, Elizabeth se descubrió jadeando con un cuchillo de resbaladizo en las manos. El hombre se había apartado de ella, pero tardó un largo momento en descubrir por qué. Un hombre castaño, al fondo, sostenía una pistola con la que le estaba apuntando. Humeaba. La había disparado. —Que alguien se ocupe de ella —había dicho el hermano de la señora Duval. Pero no estaba herida. —Sara —pensó Elizabeth mientras empezaban a temblar en las manos. Sara se había liberado para lanzarse en la trayectoria del disparo. Estaba desplomada en el suelo ante Elizabeth, con las manos en el abdomen. —¡No disparéis! —ordenó la señora Duval. Y solo entonces vio Elizabeth que había muchos hombres armados. Estaba junto a Sara en un pequeño círculo con el cuchillo agarrado con ambas manos tan fuerte que temblaba. Podía ver la sangre de Sara extendiéndose por el suelo. El hombre había apuntado bajo para matar a Elizabeth. La bala había herido a Sara en el estómago. —¡Suelta el cuchillo o mataré al león! —dijo la señora Duval. Elizabeth levantó la mirada para ver a la señora Duval apuntando con una pistola a la sien de Violet. —¡Por favor, levántate, Violet! Sara parecía herida. Gravemente herida. Y también estaban apuntándola a ella los hombres que estaban listos para disparar desde todos los puntos del patio. —¡No pasa nada! ¡Estoy bien! —dijo Sara, aunque no parecía estar bien. Estaba sangrando y había demasiada sangre. —¡Por favor, Elizabeth, suelta el cuchillo! —Elizabeth dejó caer el cuchillo de sus dedos. —¡Lo siento, lo siento! ¡No pretendía! De inmediato la agarraron de nuevo y la apartaron de Sara, a la que también puso en pie el otro hombre, sin ningún reparo por su túnica manchada de rojo. —¡Mete a las chicas en la carreta! —dijo la señora Duval. —¡La león se viene conmigo! Elizabeth golpeó la pared de la carreta con el hombro y sintió un estallido de dolor. Estaba llena de todo lo que los hombres habían conseguido rapiñar del alcázar en el breve tiempo que había pasado, y Elizabeth se incorporó sobre las bolsas repletas de bultos con las manos atadas delante. Y Sara... Sara ya estaba adentro, tumbada en la esquina opuesta. —¡Está herida! —dijo Elizabeth, pero el hombre la ignoró y cerró de un portazo. —¡Necesita un médico! ¡Necesita un médico! Solo obtuvo silencio en respuesta. Un segundo después, la carreta se puso en movimiento. —¡Lo siento! La voz de Sara apenas estaba allí, y necesitó toda su fuerza solo para susurrar. Si no hubiera perdido el control del caballo. Sara no se incorporó. Estaba pálida y respiraba superficialmente, y tenía mucha sangre en su túnica azul. —Simon está matando mujeres —le había dicho Catherine a Elizabeth, pero esas palabras no le habían parecido reales. La mañana después del ataque del rey sombrío, Sara le dio la mano y le mostró los patios y jardines llenos de flores extrañas y preciosas. Un estanque con carpas, el mosaico de azulejos de una dama. Le habló de una época en la que el alcázar fue un lugar de conocimiento y aprendizaje, de cánticos y de la sencilla y ordenada vida de los siervos. Aquellos hombres habían lanzado a Sara allí, como un saco al almacén. Elizabeth no sabía qué hacer. Había mucha sangre. Tomó la mano de Sara y la sostuvo. —¡Vamos a Rudern! Allí habrá médicos, y habrá —pensó en lo que le habría gustado a Catherine—, merengues de crema, y mermelada, y helado de albaricoque. —Eso suena bien —dijo Sara en voz baja—. En el alcázar no tenemos de eso. Sara era como Catherine. Le gustaban las cosas bonitas, y hacer que las cosas fueran bonitas. Había cuidado de las flores del alcázar. Había disfrutado del sencillo placer de plantarlas, regarlas y dibujarlas. —Tenemos aquí flores que no existen en ningún otro lugar del mundo —le había contado. Entonces la expresión de sus ojos se tornó triste. —Teníamos. Catherine nunca respondía bien cuando se torcían las cosas, como cuando la cabra a la que llamaba señor Billy se metió en la lavandería y ella terminó llorando por su vestido aunque no le veía la gracia. A Catherine no le gustaba la sangre. A Catherine no le gustaban las armas. Se habría asustado mucho en una carreta en la oscuridad. —No frunzas el ceño —le dijo Sara en voz baja—. —No lo estoy frunciendo. Sé que no soy muy valiente, pero no les diré lo que eres. Antes moriré. Estaba tan mal que las palabras fueron solo un susurro. —¡Calla! Siempre crees que vas a morirte, pero no vas a morirte. ¡Cállate! Le apretó la mano con fuerza. —De acuerdo —dijo Sara con una leve sonrisa. —Me disparó a mí —pensó en la oscuridad. Pero no lo dijo. Me disparó a mí. Tú no tenías que hacerlo. —Conseguiré que las cosas sean bonitas —dijo apresuradamente. —No frunciré el ceño. No desordenaré las cosas. Te encontraré un vestido de primera ley y te dejaré que montes en él, que es más dócil que Lady Bird. —¿Sabes que soy genízara porque suspendí el examen? —le dijo Sara en voz baja. Pero siempre quise ser siervo. —Sara, mira arriba —susurró Sara. —¿Lo ves? Incluso en la noche más oscura. Sus dedos se quedaron sin fuerzas en la mano de Elizabeth y la luz de sus ojos se apagó. No había estrellas arriba, solo la madera de la carreta cubierta. Elizabeth le sostuvo la mano hasta que se le enfrió. Lloró mucho tiempo. Después sus sentimientos se convirtieron en una especie de tempestad. —¡Ey! ¡Ayudadnos! ¡Ayudadnos! Pateó la puerta, pero no sirvió de nada. Siguieron avanzando con Sara en la esquina. Viajaron tanto tiempo que Sara dejó de ser una persona y comenzó a ser un cuerpo. Una cosa que habría que sacar de allí cuando la carreta se detuviera. Elizabeth se aplastó contra la madera de la carreta. Pensó en el árbol iluminándose e intentó conseguir que funcionara algo. —¡Ilumínate! Lo intentó con todas sus fuerzas, pero nada cambió en un espacio oscuro ilimitado de la carreta. Sara había muerto protegiendo a la descendiente de la dama, pero eso no importaba. ¡La luz no importaba! ¡La dama era inútil! El carruaje se detuvo por fin. Habían viajado durante horas. Podían estar en Londres o más allá. Se secó los ojos con la manga. ¿Qué haría Violet? Se concentró en ella. Fijó en su mente su corto cabello oscuro y su perfil fuerte. Cómodo desenvainó su espada de la funda trasera en un suave movimiento. Violet era fuerte. Violet hacía cosas. Violet escaparía. Elizabeth tomó aire. Los hombres estaban gritando afuera y seguramente descargando la otra carreta. Seguía estando oscuro. Y llovía. Le pareció que eso estaba bien. Cuando terminaran de descargar, los hombres estarían empapados y mojados, y ella fresca y descansada. Primero tenía que soltarse las manos. Violet rompería sus ataduras, pero Elizabeth no podía hacer eso, así que se movió e intentó meter los dedos en uno de los sacos. Tanteando algo, notó algo redondo, plano y hecho de porcelana. Lo golpeó y usó el borde para frotar la cuerda que le ataba las muñecas. Ahora tenía que esquivar a los hombres de afuera. ¿Cómo lo haría Violet? La recordó empuñando su escudo en el patio. Elizabeth volvió a buscar en el saco hasta que encontró algo pesado. Era un morillo. Se agachó con él en la oscuridad mientras los hombres se movían en el exterior. Después de un rato, la actividad y las voces se desvanecieron. Junto con los repiqueteos de los arreos y los sonidos de los caballos. Entonces la puerta se abrió. Elizabeth golpeó con el morrillo. Usó los dos brazos y todo el cuerpo en el golpe, casi esperando golpear unas rodillas o un estómago, pero gracias a la altura de la carreta asestó el golpe en la cabeza. El hombre emitió un sonido, se tambaleó y se desplomó, despacio y de un modo casi cómico. No se levantó. Elizabeth corrió encorvada para evitar que le agarraran unas manos que nunca llegaron. Atravesó las puertas dobles del establo y salió a un patio sin que la vieran. Sin detenerse, vio la salida. El patio era amplio y oscuro. Corrió a través de las ruedas y bajo los carruajes y las piernas que caminaban cerca de la puerta de la posada. Allí había unas puertas que conducían al exterior, protegidas por un vigilante vestido con una harapienta levita larga cuyo cabello apelmazado caía en mechones alrededor de su rostro. Si seguía corriendo rápido, conseguiría escapar de él, porque no era muy bueno en su trabajo. Estaba hablando con una cocinera sin mirar a la puerta. Mientras huía, una puerta se abrió en la parte de atrás de la posada. Los hombres salieron con lámparas gesticulando órdenes apresuradas para recibir a un carruaje recién llegado, brillante y negro, y con tres perros negros pintados en las puertas. Elizabeth dejó de correr. Los zapatos de una joven descendieron del carruaje. Ella conocía esos zapatos. Eran de Martin, con una rosa bordada y de seda blanca. Le había señalado cada detalle de ellos, la calidad de la seda, y cómo la rosa se sostenía, con diminutas hojas verdes bordadas, y lo extremadamente alamud, que significaba la moda, que estaban. Los ojos de Elizabeth se llenaron de sorpresa. Era como una escena sacada de la memoria. Allí estaba el señor Prescott, ofreciendo la mano para ayudar a bajar a la joven dama, como había hecho en todas las posadas durante su viaje desde Hertfordshire, a Londres. Allí estaban las perlas y guantes que Simon le había enviado por su compromiso, causando un gran alboroto en la casa. Allí estaba el peinado que Annabelle había tardado cinco semanas en aprender, quemándose los dedos con las tenacillas de hierro mientras rizaba el cabello húmedo con tiras de papel. Y la joven dama, que llevaba el vestido primoroso y un sombrero nuevo del que escapaban sus rizos dorados, encuadrando un rostro ovalado y unos grandes ojos azules que Elizabeth reconocería en cualquier parte. ¿Catherine?